Hola que tal amigos de YouTube, acaso amigos ser Daniel Juvenil en un nuevo video Pues bueno, esta vez les vengo a traer el Alien vs Depredador del año 1994 Un beat'em up que para mi yo creo que a mi gusto personal es el segundo mejor beat'em up que hay Un juego que desde hace muchísimo tiempo lo tenía en mi lista para subirlo Y pues bueno, como ven estoy jugando la versión hispánica A ver si ya podran leer bien la historia del juego Sin yo estar leyéndola y jugando al mismo tiempo Me ahorra un montón Bueno, no me ahorra tiempo pero si Ya puedo estar más enfocado en el juego en vez de estar leyendo De este juego pues bueno, no hay mucho que contar Ya saben que Lin Kurosawa Fue tomada para ser más adelante Este personaje de Street Fighter y Buki Y bueno, también Lin ha salido en múltiples juegos Como cameo O como una referencia Y pues bueno Aquí tenemos la historia de los 3 depredadores También este juego se basa en el primer cómic Del Alien vs Depredador Que como todos saben está No me acuerdo como se llama la chica Pero el depredador se llamaba Broken Tusk De eso si me acuerdo Muy buen cómic ese, se lo recomiendo Y pues bueno Capcom para la CPC2 Ahí tenemos el Predator Warrior Este es el que voy a utilizar yo Es muy bueno este depredador El mejor del juego diría yo Pues bueno, ahí nos enseñan cómo utilizarlo Pero bueno, yo ya sé utilizarlo Entonces no hace falta Como ven, extendle only a 100.000 Era que decía, a 100.000 creo Solo tenemos una vida extra Porque nosotros empezamos con la vida 0 Si ustedes nunca se percataron de eso Pero bueno Aquí Bueno, aquí está el Depredador Guardian O el Predator Warrior Ciudad de Desesperación Listo, como ven 0-0 Y aquí empezamos Este juego pues bueno Es Si no les voy a mentir Que es un poquito difícil Ya que De un golpe O Si nos tiran una quemadura de acido A veces nos quita más A veces nos quita menos El dos botones Eso sí es muy Pero muy bueno Y quita muy Muy poca vida O sea es que Es Muy poca la vida que quita A diferencia de otros beat'em ups Cuando hacemos el dos botones Bueno, aquí lo único que nos van a salir Son hordas y hordas de De aliens así Eh Digámoslo Que tontos Pero bueno Ellos nos Ah no No alcancé a leer Esto es una trampa Ahí tenemos al primero El que salí Este es muy fácil Este yo sé que tiene un truco Con la cañería De arriba a abajo Pero yo Nunca Me saqué ese truco Bueno Lo he intentado Pero no me sale Pero Bueno Eso De que sale Sale Eso es seguro Porque si se lo he visto Hacer a A mucha gente Pero bueno Aquí Tenemos cuidado con estos Ahí le vamos entrando Poco a poco Este sí es muy fácil Ya el segundo Ya es Uff Aumenta la dificultad Un montón Respecto al segundo Al segundo jefe Pero este sí es de hechice Como todo vamos Como todo Beaten up De Capcom Que ya saben Que los segundos Jefes siempre Estaban para quitarnos La moneda Ahora ya cuando Uno lo aprende a jugar Y eso pues ya Lo domina Y ya no pasa eso Podemos escapar De la ciudad Usando las alcantarillas Vigila Esta bolsa De fango Eso sí está Un poco mal traducido Guerra En subterráneo Bueno Aquí caen del techo Esto es demasiado No alcanzaré Ellos están aquí Ellos vienen Ellos viven aquí Mejor dicho Aquí les quitamos Esa es muy buena arma Sino que yo la guardo ahorita Para cuando Empiece una emboscada Miren Cuando empiezan a caer estos Este golpe es muy bueno Ustedes hacen el combo normal Y después oprimen Arriba y abajo Y les salen la patada El piquete Que bueno Es salto hacia arriba Y después Nuevamente salto Pero con diagonal También está el dash Que es Salto y Y diagonal Hacia abajo Uno de los movimientos También que Si me gusta mucho El juego Pero pues No lo tiene Lógicamente este Aperador Es el de El que tira Como una especie De sonda de energía Que es Manteniendo el botón pulsado Me gusta mucho Ese movimiento Tal vez en un futuro Lo empiece Lo haga con Con los otros personajes Pero primero Ya saben Quiero más bien Ahorrar ese tiempo Para poder pasarme Otros beat'em ups Bueno Aquí oprimimos El ascensor Aquí nos salen Estos Muy sencillo Listo Matamos a este Listo Uy Mierda Este si me alcanzo A ver Bueno Aunque no me quito mucho Aquí Cuando nos salga Letrerito Y rompemos el panel Para que el ascensor Siga bajando Si no se nos llena Esto de aliens Aquí tenemos Los royal Que bueno Estos Con el piquete Son muy sencillos O este Solo es Pararsele un Un cuadro Arriba Y listo Fuera de acá Hasta también Este suplex No me olvido decirles Que bueno Ese es Salto Y después Acción Es como Si fuera Un suplex De De Hagad Eso si El cañón de plasma Muy importante Aquí Utilizarlo Bueno Aquí Como me dan Botiquín Pues Empiezo a hacer Empiezo A hacer cosas Así Descuidadas Digámoslo así Listo Para este Puede estar Botiquín Yo espero Que matemos A estos dos Warriors Y listo Vamos aquí A cogerlo Listo Aquí viene El segundo Jefe Que es Hay que tener Cuidado Porque Con las garras Que tienes Quita Una buena Porción De vida Algo viene Para acá Está cerca Que este Si mal no estoy Esto fue Producto De De los Experimentos De Weilan Yutani Aquí Como ven Por lo general Yo siempre Me suelo Hacer Abajo Más o menos Que la lanza Quede como a la par De los brazos De él Pero bueno Aquí me acorralaron Todos estos Listo Aquí lo alcanzo a coger Me hago el de la patada Y si ya está muerto Vale Voy a hacer dos botones Para no arriesgarme Porque este Ahí perfectamente Me pudo haber matado Y aquí Y aquí por lo general A veces no dan comida Dan Pero Hay ciertas partes Donde la comida Es aleatoria Y entonces Pues Más bien No arriesgarse Porque de pronto No puede salir La comida Entonces Estos aliens Provienen De una Colmena Entonces Si destruimos El nido Está bien Hagámoslo Ahora mientras Tengamos tiempo Nosotros usaremos El apc Asalto forzado Bueno Esta parte Ya va a ir matando A los A los Que a los A los aliens Que vayan Por ahí No Se supone que Esto es un jefe En realidad Pero bueno No es tan Difícil Yo por lo general Que la rodilla Le quede Ahí abajo Donde están Esas Escaleras Y ya está Y bien Ahí va Es un 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 No Roger No Stalker Creo Pero Archonite Eso Es un Archonite Listo Bueno Aquí Yo diría Que ya es Donde Empieza La La Partida Es en Este Nivel Resultados Y Listo Vamos Vamos Para Adelante Entonces Aquí Adelante Esto Rápido Bueno Aquí De principio Primero Vienen Estos Por Arriba A la Esquerda Y Después Estos Por Atrás La La Es Matar Primero A Los Que Vienen De La Esquerda Pero No Pude Ahí Hay comida Arriba En Esas En Esas Cajas Entonces Pues Bueno Aquí Un par Combos A Estos Mierda Alcanzo A Un Golpe Ahí Está La Comida Y Un Lanza Misiles Entonces Antes De De Coger Esa Comida Primero Con El Lanza Misiles Mierda Me Equivoqué Botón Voy a Intentar Limpiar Todo Lo Que Pueda Con Esta Arma Creo Que Bueno Queda Este Listo Ahora Si Voy A Coger La Comida Listo Aquí Empiezan A caer Del Techo Uno Por Uno O En Dos En Dos Si Adelantamos Demasiado Entonces Me lo Mato Este Y Listo Por lo General Yo Me Quedo Por Aquí Vamos A ver Si Tengo Suerte Y Los Puedo Acomodar Todos Al Lado Izquierdo También Como Les Digo El Cañón Es Muy Importante Ya Que Los Mantenemos A Raya Con El Cañón Listo Perfecto Tengo Estos A La Izquierda Listo Fuera Estos Muy Importante Como Les Digo Empezar A Utilizar El Camión De Plasma Así Los Vamos Manteniendo A Raya La Lanza Llamas Bueno Lo Voy A Llevar Para Matar Algunos De Estos Infectoid Infectoid Creo Que Que Se Llaman Estos Bebes Alien Si Son Un Fastidio Fuera Esto Fuera Esto Con El Cañón De Prasma También Los Podemos Matar De Un Solo Tiro Fuera Uno Y Fuera El Otro Bueno Ahí Le Sali Una Un Alien Me Ve Bueno Aquí Vamos A matar A Todos Estos Antes De Avanzar En Esas Dos Cajas De Arriba En Una Hay Dos Aliens Entonces Evidentemente Yo En En Mi Caso Yo No Abro Esas Cajas Aquí Destruyo Este Huevo Y Me Quedo Aquí En La Mitad Y Bueno Ya Les Dije Que En El Cañón De Prasma Los Vamos Manteniendo A Raya Y Pues Con El Combo Normal Este Juego Es Bueno Con Los Aliens Es Así Ir Buscando Una Parte Donde Podamos Estarnos Así Como Estoy En Súper Importante Es Que Hay Un Alcid 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 Listo Morte Este Por El Con Cañón De Plasma Y Bueno Digamos Aquí La Comida Es Aleatoria Arriba A La Derecha En Esos Barriles Puede Haber O No Puede Haber Un Comida Que A Vezes Nos Dan Comida O Nos Dan Puntos Aquí Salen Estos Tres Alcid 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 Listo Fuera Este Y Fuera Este Ahí Tenemos Puntos Como ven Vamos A ver Si En el Otro Barril Me Dan Comida O Creo Que Me Van A Dar Un Cuchillo Se Los Dije Bueno Estos Son Unos Hijos De Se Judo Bien Y Eso Nos Jude Mucho Bueno Tenemos Jamón Creo Que Es Eso No Se Que Sea Eso Bueno Lo Bueno Es Que Estos Son Fáciles De Matar Ahí Arriba Tendremos Ganadas Y Puntos En Las Otras Calmen En Las Ganadas Y Los Puntos Bueno Me Voy A Coger El Jamón Y Aquí Ahora Nos Va A Venir Un Royal Pero Esto Es Un combo Normal Hasta Que Nos Saquemos De Pantalla Luego Yo Regreso A La Derecha Y Le Empiezo A Dar Con El Piquete Como Digo Este Es Muy Fácil Ya Cuando Salen Y Dos Y Se Complica Un Poco La Cosa Bueno Aquí Lo Tengo Pero El Problema Es Que Lo Volví A Acomodarle Volvemos A Hacer Lo Del Piquete Es Que El Piquete Es Muy Bueno En Este Juego Por Lo Menos De Matar Royal Ahora Vamos A Me Estoy Dejando Dar Muchos Toques El Defender Es Que El Defender Me Me Desorganizó Por Completo El Lo Que Yo Tenía Apenas Hacer Porque Yo Tenía Apenas Hacer Corral A Todos Con El Piquete Generalmente Eso Siempre Me Sale Rara Vez Como Esta Me Sale Pero Bueno Vamos A Seguir Igualmente Ahí Más Adelante Nos Dan Comida Y Muerto Ah Mierda No Quería Oguir Ese Marri Bueno Aquí Nos Va Salir Otro Otro De Estos Verdes Bueno Ahí Tenemos El Disco Yo Por Lo Agarro Matamos A Estos Huevos Aquí Tenemos Al Smasher Esto Es Smasher El Problema Que Tienen Es Cuando Hacen La Carrera Y Nos Nos Estamos En Su Diagonal Nos Llevan Por Compieto O sea Nos Dan Entonces Mejor Intentarlos Finar De Frente Que En Diagonal Me Cojo La Comida Y Me Hago Justamente Aquí En La Zona Anterior Como Ven Esos Huevos Me Sirven Mucho De Protección Aunque Aquí Me Ahora Empiezan A Venir Ahora Va A Escupir Eso Si Cuando Escupa Ustedes Intenten Hacer Los Botones Para Que Para Quedar Inmunes Al Ácido Y Listo Yo Había Dejado Una Caja Abajo Ahí Está Y Con Esto Empezamos A Reventar A Todos Estos Stanker Listo Demostración Bueno Aquí Vamos A Intentarnos A La Reina La Que Cogemos Nos Fuimos Aquí Arriba De La Caja Y Ya Lo Unico Que Queda Para Hacer Es Dar Con Combo Normal Como Ven Ya Fácil Sencillo Truco Que Pues Bueno Se lo He visto A mucha Gente Y Es Muy Útil Aunque Con El Piquete Si Le Hacemos Buen Daño A La Reina Y Listo Adiós A La Reina Se Come La Hamburguesa Granadas Y Bueno No Pude Coger El Rifle De Pulso Bueno De Pulso No De Plasma Más Bien O De Energía Como Ustedes Le Quieran Llamar No Aunque Si he escuchado Gente Que le dice Rifle De Pulso Si he escuchado Decir eso Yo por lo general Le digo Rifle De Energía Todavía Que hay muchos Por cazar El Restos Son Una Minoría No Vale La Pena La Idea Era Matar A La Reina Para Que Así Los Números De Aliens Se Redujeran Y Ellos Pudieran Ya Controlar Más El Brote Me Pregunto Que Transportarán Podremos Inspeccionarlo Está Bien Vamos Bueno Y Aquí Llegan Ni La Toco Ni La Voltada Mira Bueno Ahora Vamos Con Los Humanos Que Para Mi Son Los Peores Que Hay Del Juego Yo Creo Que Son Un Poco Más Difíciles Que Los Aliens Ya Que Tienen Armas Cuchillos Ganadas Digamos Cuando Te Estos No Mierda Esperen Ahora Esto Puedamos A Free Frees Mierda Están Dando Muchos Toques Listo Ahora Mira Nadie Hay Comida Perfecto Estos Son Muy Buenos Son Disparan Muy Rápido Y Aclariezan Y Podemos Tomar A Los Enemigos Aquí Por Lo General Cuando Hice Demostración Yo Intento Abrir Las Cajas Para Que Salga Comida El 80% De Las Vecas Me Sale Bueno Ahí Tenemos El P5000 Power Loader Ahí Está Weyland Yutani Corporation Cápsula De Transport No Alcance A Ver Bien Un Proyecto De Guerra Biológico Estos Parecen Ser Todos Volvamos Al Barco Ahora Bueno Al Barco Si Señor Bueno Aquí Nosotros Continuamos Aquí Les Disparamos A Estos Ahí Tenemos Una Una Soda Pero Eso No Llena Casi Nada De Energía Esto Con Es El Rifle De Prasma De Energía Y Como Vean Reventamos A Todos Estos Que Están Acá Quita Mucho Este Rifle Bueno Aquí Por Lo General Yo Me Voy Por Arriba Un Salto Luego Un salto A la Izquierda Y Ya Está También Hay Esto Muchos También Que Se van Por Abajo Pero Bueno Listo Matamos A Este A Este Bueno Que Bueno Ahí Tenemos Comida Intentar También Que No Nos Toquen Tanto A Ver Si Podemos Aguantar Esa Comida Aunque Ahí Arriba A La Derecha Hay Un Botiquín Pero Bueno Este Este Va Muerto Cogemos El rifle De plasma De verdad A uno Cuando cogen Y lo 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 Que Lo Lo Agarran Con la Con la Metraledora O lo Trincan No se Como Ustedes Lo Digan Nos Quitan Demasiada Vida Bueno Aquí Intentamos Darle a Estos Soldados Para Que Suelten El Rufé Bueno Esperemos Que Con Lo Poco Que Haya Quedado Le Podamos Bajar Lo Suficiente Demostración Como Ven Es La Misma Nave Que Apareció En La Aliens KP61 Tu Cacería Terminó Con Tu No Alcanzar A ver Pero Estar Mirando La Nave Bueno Yo Me Paro Tenía Muy Poca Bueno Pues No Importamos Darle a Piquetazos Y Aquí Hay Unas Ganadas Entonces Vamos Para Izquierda Le Botamos Una Ganada Cogemos La Otra Y Se La Botamos Esto Aquí Salto Y Le Pero Se Eso Bueno Le Vamos A Decir Que Es Un Segundo Digamos Sirve Bastante Entonces Como Le Digo El Botones Aquí Es Muy Bueno Esperen Aquí Costos De Encino Vamos En La Comida Igual Ahí Tengo El Botiquín Igual Ya Está Muerto Este Al Principio Bueno Voy a Ahogar En General Al Principio Si Va A Ser Difícil Dominarlo Y Va A Ser Muy Hijo De Puta Con Con Alguien Que Hasta Ahora Este Aprendiéndolo A Pasar A Un Crédito Lógicamente Pero Ya Una Vez Que Uno Lo Juega Lo Juega Lo Juega Lo Empieza A Dominar Ya Se Hace No Le Principio Véanme Que Si Porque A Me Pasó Al Principio Yo No Yo Ni Si Quiera Avanzada Del Segundo Nivel Con Eso Les Digo Todo El Segundo Jefe Me Mataba Ya Bueno Con Práctica Y Bueno Aquí Este Tucumán Lo Señó Luis Que Era Pegarle A Ese Que Tira En El Rifo Y Coger El Arma Pero Bueno No Lo Hice Exactamente Al También Hay Que Saber Utilizar Muy Bien El Cañón De Prasma Porque Eso Era Una De Las Cosas Que Yo No Sabía Hacer Y Por Eso Es Que Me Mataban Mucho Por No Utilizar Bien El Cañón De Prasma O El Cañón Más Bien Digámoslo Así Aquí Matamos A Todos Estos Un Combo Normal Al Menos Para Alejarlos Listo Ahí Tengo Lanzalada Entonces Pero Bueno Lo Importante Lo Bueno Sería Más Bien No Dejarme Dar Ni Un Toque Entre Más Pronto Ague Más Pronto Me Dan Listo Muerto Este Cojo Lanzalada Y Lo Termino De Rematar Demostración Revisa Los Pisos De Arriba Esto Acá Rompemos El Ascensor Break Control Box Bueno Aquí Lo Voy Empezar A ver Desde Aquí Más Disparos Voy Tomar La Ganada También Por Cierto Si Nosotros No Estallamos Esto Si Llega A Cero Y Nos Nos Roto Esto Nos Baja Vía Porque Eso Explota Perfect Listo Bonus 30 Mil Bueno La verdad En Rara Que Pongan Bonus Que A Uno Le Quiten Vida Pero Bueno Aquí Nos Va A Salir Más Soldados Con Rifles Y Con Cuchillos Entonces Matamos Mimbra Este Para Que Por Lo Menos Suelte El Rifle A Esperen Cojo Esa Cojo La Metralgadora Uy Que Me Me Alcanzar Una Batada Listo Aquí Con El Piquete Golpe Cojo El Rifle De Plasma Listo Matamos A Este Yo Por Lo Aquí Voy Avanzando Lentamente Y Los Voy Matando Así Despacio Listo Muerto Disparo Por Aquí Y Ahora A La Derecha Por Lo General Yo Siempre Me Suelo Quedar Ahí En Esa Línea Que Ven O Abajo O En La Misma Línea Listo Como Ven Ya Terminamos Bueno Listo Esto Que Me Dan Jamón Bueno Matamos A Este Primero Ahora Si Porque Es Capaz De Que Cojo La Comida Y Me Da Un Golpe Bueno Aquí Viene Un Punto Que Si Nos Podrían Quitar Harta Energía O Por O Bueno Si Uno También Se Descuida Una Vida Listo Acá Le pongo A la Derecha Y bueno Con el cañón De plasma Ya saben Nos empezamos A Mantener A raya Listo Aquí Apenas Caigan Esos Del Suelo Disparamos Un Cañón Un Disparo De Cañón Mejor Dicho Puede Que A todos Los Corra A la Esquierda O Puede Que No De Una Les Digo Por Ejemplo Aquí Este Me Desperdigo A todos Por Todas Partes Pero No Los Botones Porque Por Ahí Vi Que Uno Saltó Para Tirar Así Miren Ese va A tirar Así Ah Miren No Alcance A Hacer Dos Botones Y Este Me Atropella Es que Estos son Muy Hijos De Putas Estos Bardem Otra Vez Voy A Perder Ojalá Que No Pierda Una Vida Disparamos Aquí Con Cañón Para Tumbarlos Y Ya Cuando Se Levanten Los Podemos Rematar Más Fácil Y Ahora Nos Subimos Aquí A La Derecha O Bueno A La Izquierda También Se Puede Como Ustedes Quieran Ya Como Ven Aquí Ya Empiezan A Salir Los Archanoid O Bueno Aranoid No Se Ni Leer Bien El Nome De Yo Le Llego Archanoid Y Ya Está Aunque Sé Que No Se Pon Así Si Yo Sé Pero Bueno Aquí Lamentablemente Me Esa soda Que Está Ahí Tenemos que Aguantar Muy Bien Esa Pequeño Esa Pequeña Barra De Energía Que Me Queda Para Ya Así Ya Cuando Venga La Última Emboscada Cuando Me Quede El Último Alguien Coger El Botiquín Para Irlo Más Lleno Al Jefe Bueno Después Está Emboscada Abajo Hay Un Barril Con El Cañón Infinito Que Podemos Usarlo Por 9 Segundos Y Podemos Reventar A Todo Como Yo Cuando Se Tiran Así En Aquí Se Lo Agarro Perfecto Listo Se Está Muerto Sacamos La Super Y Empezamos A Disparar Ah Queda Este Vivo No Me De Cuenta Listo Ahora Si Bueno Por Lo Menos Nos Alcance A A Tirar Al Suelo Este Fuera Cuidado Con Ese Y Acá Alcance A Se Dos Botones Bueno Aquí Ya Sería Más Que Todo De Cuidado Si Más Que Todo De Cuidado Que No Me Vayan A Dar Ninguno Por La Espalda O Que Ninguno Se Vaya A Abalanzar Contra A Cuando Se Tiran Así Contra Uno A Vezes Uno Los Para A A Vezes Uno No Los Para Y Lo Lo Es Que Quita Demasiada Energía Eso A Ver Este No Se Quiere Morir Ahora Si Bueno Lamentablemente Pues No Voy Lleno De Energía Pero Bueno Este Depredador Es Fácil Se Puede Atontar Pero Pues En Si Se Puede Controlar Vamos A Te Casaré Listo Acá Salta Por lo General Yo le doy un combo Me voy para el otro lado Y luego Subo O Si yo lo veo Que está muy demorado En levantarse Pues Me bajo Un poco Y ya Está Aquí Me bajo Como ven Ahí está Demorado Para Pararse Y Ahora Me voy a hacer Aquí También Están Muy Pendientes Si Se Hace Se Activa El Camuflaje Porque Si No Empieza A Disparar Con El Cañón Y Eso Nos Puede Joder Mucho La Nos Está Comportando Vamos A ver Si Sigue Así Aquí Se Activa El Camuflaje Aquí Lo Pillamos Y Uy Me da Cuidado Dish Aquí Dos Botones Esa Es Fácil De Ver Solo Que A A A A A A A A A Que Bueno Mad Predator Se Comportó Muy Bien Y Ahora Sigue La Fase Final Que No Lo 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 Es Y Tiene Dos Puntos Negres Que Dios Pero Vamos A ver Cómo Sale Esto Resultados Listos Me parece Que Estamos Arribando A La Base Naval Del Ejército Ellos Deben Estar Transportando Los Aliens Dentro de Orbita El Estaba Infecustado De Parásitos Por Los Aliens Tu Ejército Está Usando Mi Tribu Para Desarrollar Sus Armas Bueno, como vieron ahí ya La cacería se volvió personal La cacería terminó Bueno, empezamos esto El verdadero enemigo está adelante Debo cazarlo Listo, primero como ven Con el cañón de plasma intento juntar a todos estos Bien, aquí este va a disparar Ahí no alcanzó Lo bueno es que la lanza Nos da un poco más de alcance Y bueno, gracias a eso fue que no me escupió Bueno, ahora llegan estos Intentarlos echar un poco para allá Y ahora sí con el cañón de plasma Por lo menos Irlos zumbando, por lo menos que se demoren En levantarse Para uno poder por lo menos Cuidado que esos escupen Bueno, aquí con el piquete Aquí con el otro piquete Y listo, aquí con el cañón de plasma Pues los vamos Los vamos tumbando Y por lo menos, bueno Ya unos están en el suelo Ya podemos controlar a los otros Por medio del combo normal Miren, aquí por ejemplo Está lleno de Archonite Este esté fuera Aunque este sí me alcanzó Un buen golpe Y miren todo lo que quitan Entonces, por eso le digo Hay que tener mucho cuidado Y sobre todo en esta pantalla Que es Bueno, aquí llegan estos Y cuidado que llegan también unos Verdes de estos Smasher Bueno, pues voy a empezar a hacer Le disparo esto un cañón de problema Y si me siento en estos Con el combo normal Bueno, así me salió bien Por ahora Listo Ahora Nos va a venir Ejercitos humanos Mejor dicho Entonces pues ya con la super Pues disparamos Hasta que se nos acabe Listo Cogemos granada Se las tiramos Bueno Lo bueno es que esta arma Los atraviesa entonces Y atras los botones Listo Bueno, como le llevo esta más bien Ah, por cierto Si saltamos Y oprimimos Solo salto Como en tira esas patadas Se me olvidaba decir De esas patadas Que un dos botones Igualmente ahí En esos barriles Tenemos comida Como les dije Nosotros con el cañón de Prisma Podemos Podemos matar A los infecto Y de solo un disparo Bueno, este Listo Con un barrio Ya está muerto Para este Este Y el Ah no Si Pensé que no se había muerto Vamos a ver si con el disco Puedo A ver Ya Listo Vamos a ver si con el disco Puedo matar al Mierda Me alcanzó a dar un disparo A ver no Si me No Voy a coger el disco Pero es que esta Verdad Problemas que a veces A mi el control Me jode Y termino saltando Para la izquierda Y el rayo láser Me pilla Y la lanza se me queda Ya lo del lado del rayo láser Y es un problema Pillarla después Listo Muerto este Y muerto este Golpe Golpe Bueno acabamos con todos estos Crías de alien Y bueno Llegamos al pasillo Donde les digo que es punto crítico Ya a partir de aquí ya Viene un punto negro De este Bueno del juego En general Bueno matamos primero A estos con calma A ver que hay en esta caja Puntos Bueno Aquí hay unos aliens Vamos a sacarlos a todos Igual no tienen mucha vida Pero Nos pueden estar huyendo Listo Bueno ahora No Más bien las debo allí Ahora vienen estos Los warriors Ah Uno se me coló por la espalda Pensé que todos Se me iban a ir para la izquierda Pero bueno Se me coló este Lamentablemente A ver Cogemos a este Combo Bueno por lo menos Uno se murió Y Muerto Listo También Muerto Perfecto Bueno Ahora vienen estos De verde Ya los paramos Con un dos botones Intenten Mierda Uff Que hijo de puta Todo lo que me bajó Mierda Ahora Tenemos el pollo Y listo Muerto Aquí lo mismo No Voy a sacarlo Uno por uno Tiempo Zouga Ni hay tiempo Aquí Pero bueno Listo Muerto Vamos a sacar Vamos a sacar Al otro Está perfecto Mierda Es que Lo Yo los A ver Yo los sacaría Todos El problema Son estos 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 bichos Es que cuando son pequeños Tienen otro nombre Pero bueno Por eso les digo A los bebés Aliens Bueno Aquí llegan dos Rodeables Entonces Intentar juntarlos A los dos Para intentar Mierda Aquí hay dos botones No Mejor lo Ahora Mierda No me quieren dejar Agarrar la comida Hijo de puta Listo Ahora si Voy a intentar Llegar todo Es que Hijo de puta Todo lo que quita Con el colazo Listo aquí Que excelente Uno está muerto Bueno y tengo la Ah mira No estaba muerto Yo pensé que estaba muerto Seguiré con el piquetazo Hasta que No lo matemos Es que Me puta Listo Buah Bueno Me costó caro No No Uf Re caro Me costó La verdad Me va a tocar Coger la comida Ahorita Pues ya voy mal Creo que una vida Va a caer Próximamente Listo aquí Un par de golpes Listo Bueno ahí tengo La comida Vamos a ver Si no me quitan Energía Estos Porque este es Otro punto negro A ver con el piquete Si los puedo Perfecto Bueno Bueno No quisieron A ver Dos botones Aunque bueno Esto podría ser Una zona Jodida Pero no tan Jodida Como la que viene A continuación Listo Ya se van a morir Si se comportan Ya se van a morir Que se me puede Zafar Uno Ahí tenemos La super Mis mierda Preferiblemente Hacen un Dos botones Que me den Un golpe Eso si Ya les digo Entre más rápido Yo hago Me dan Los hijos De puta Y ahora Me toca Aguantar Muy bien Vamos a ver Preferiblemente Yo prefiero Perder esta Vida En la reina Pero bueno Aquí Cogemos la super Precisamente Para Coger Y Quitarle Toda la vida Que podamos Al power loader Este Son dos Este es el primero Bueno aquí Empiezo Con el piquetazo De botones Coge el otro Y aquí Lo termino De rematar Ya se ha muerto Ya se ha muerto Hijo de puta Cuando hubiera hecho Ese movimiento Yo creo que Me saca Casi O una de dos O me mata O me deja Técnicamente en ceros Perfecto Igual Uy Que hijo de puta Yo pensé Que estaba muerto Listo Lo bueno es que Aquí dan comida Perfecto No me rellena mucho Pero Y arriba Hay una soda No rellena mucho Pero pues Voy a matar A estos primero Porque aquí A continuación Sale el otro Power Loader Mato a estos Listo Perfecto No veo al Power Loader De mi estar Uy que hijo de puta Yo si decía No lo veo El sonido Lo tengo un poco Bajo del juego Porque bueno Ya que tengo que Hablar Y ya al mismo tiempo Pero si Por ahí se escucha Cuando ellos van a Hacer ese movimiento El que me acaba de hacer Hijo de puta No se quiere acomodar Para poderle dar Con el Bueno 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 cuando ellos Hacen ese movimiento Se escucha Pero bueno No lo escucho Miren este Lo bueno es que Ya está muerto Voy a correr la soda Esta Listo Lo menos Hace un pedazo Vamos a ver si aquí No me matan Porque ya Ya me han matado Aquí una vida Estando así O menos de la vida Porque ahorita Esto se Se llena De aliens A ver que ya me lo he pasado Unas Par de veces Y que hijo de puta Mierda Uy yo pensé Que estaba muerto Lo siento Pero no voy a ahogar Hasta que termine este pedazo Listo Creo que ya está todo controlado La Que hijos de puta Cállame que cuando lo oí Ahí tirado en el suelo Yo dije Ya Estoy muerto Miren Ese ya me iba a hacer Se me iba a lanzar Bueno Acá hay comida Pero pues Vamos a ver si estos No me matan Es que estoy muy bajo De energía A ver Voy a ver si la puedo sacar Creo que no A ver Si si Que bueno Lo cojo por lo menos 3 Bueno piquetazo No hay de otra Dos botones Uff Como sape ese pedazo Ahí Por poco me matan Entonces se lo juro Que cuando lo oí en el suelo Y mire la barra de vida Yo dije Ya estoy muerto Sino que se paro Bueno Perfecto Por lo menos Como les dije Yo prefiero perder esta vida En la reina Y no por aquí Listo Creo que ya zafamos Ahora Voy hasta el fondo Esperen primero Mato a estos Porque si no Listo Ahora Por aquí hay una super No ya no Ah si mira Si no alcanzo a ver Listo Me quedo asustado Me quedo un poco asustado Con el Con que Con lo que Por lo que casi Me matan Pero bueno No pasa nada Seguimos Seguimos Hizo aquí muerte Estos Que lo bueno Es que esta atraviesa Como les había dicho Anteriormente Entonces como atraviesa Pues Hizo aquí El dos botones No se como vi Ese cuchillo Este es su arco No alcanzo a ver bien Bueno Vamos a la zona O al pasillo final Mejor dicho Nos estamos Nos estamos dispersando Espero que No lo dejaremos Solo tuvimos que Hacernos cargo De un pequeño asunto Listo Aquí De primeras A dispararle Con el clonón de plasma A estos Listo Muerte A estos Y que hijo de puta Yo me voy a dar Con la Con la Con la metrallita Esa Listo Que baje Je Primero guardar Ese botiquín Para cuando se termine La emboscada Que viene Esto fuera A estos Listo Listo Está fácil De botones Ya está Bueno Por lo menos No les hice Tanto daño Porque no maté A unos Pero por lo menos Los sacamos De pantalla Igualmente Cuando no hay Armas En pantalla Ellos se van Como ven Como ese Que se volvió Pero este Si se quedó Porque todavía Quedas Esta metralladora Bueno aquí Ahora empiezan a caer De estos Aliens Bebes del suelo Bueno ahí disparo Para destruir Unos Unas metralladoras Que están Ahí adelante Vamos a ver aquí Esperar a Que no me A que no me Baje la energía Ahí está Bueno aquí va la Primera emboscada Lamentablemente Se me acabó Rife De energía Vamos a ver Si puedo conseguir Un arma Es que a veces Si yo empiezo A hacer el Piquetazo El Piquetazo Me puedo quedar Vendido Uy Mierda Que Esto fuera Este Y Muerto Igual Este Bueno Vamos a Ya a la zona Final ¿Por qué Te nos resistes? Instila Casa de presa Es más fuerte ¿A quién le importan Los aliens? Yo tengo más Demi desde Detrás de la base No podemos Pelear con todos Ríndete Mientras puedas Bueno Mi truco De aquí Es O mi estrategia Como sea Es venirme aquí arriba Y los enfrento a todos Desde acá arriba La verdad casi no me pongo A no ser que esté Un poco así Desocupado Como en este momento Que les empiezo ahí a rematar Uno por uno A los que vayan veniendo Listo Bueno aquí ya como esto se vuelve a llenar Pues nuevamente me vuelvo a subir Ahí al lado izquierdo Ahí Comida Pero pues bueno Vamos a ver si la podemos mantener ahí Esto matamos a este Y ahí es a todos estos Bueno dos No Listo Perfecto Perfecto Por lo menos ya tenemos Por lo menos ya tenemos Un par comidas ahí Tengo esa hamburguesa Y tengo otra que está a la derecha No prometo nada Pero ya que he llegado acá Con las dos vías Lo intentaré hacer sin morir Bueno Dos botones Y empezamos a darle los piquetazos Vamos a ver si me sale El truco de que un chrisali Se me quede ahí arriba Pero bueno Como era una comida Pensé que se quedara la comida Pero bueno No se quedó Bueno aquí los piquetazos Perfecto Bueno Acá están los chrisali Vamos a ver Uy Ahí viene otra vez Esos dos botones Lo alcancé a ver Que se estaba Se estaba haciendo bola Perfecto Creo que se me va A quedar arriba Porque es que a veces No se quedan A veces se quedan un rato Y después de un rato Ya bajan a A fastidiar Bueno aquí ya saben Dos botones Listo Vámonos para el lado izquierdo Con este rifle Le vamos a bajar mucha energía Listo hasta ahí Y mierda Yo que estoy haciendo Yish Ahora Nuevamente le empezamos A quitar energía Muy mal me tendría Que salir la cosa Porque ahí tengo hasta la comida Para no poder hacerme El sin morir O el no dead Bueno no miss Más que todo lo utilizan Somos japoneses Y yo casi no No utilizo Ese término Digámoslo así Entonces Es para decirle Sin muertes O no dead Ahí viene La cola A través Dos botones Todo el tiempo Dos botones Dos botones Yish Joder puta Vámonos Cañonazo Bueno No le quité mucho Pero bueno No le quité nada Ahora me toca darme prisa Porque ahora empiezan Porque ahora empiezan a bajar Los botones A ver Bueno ya está Muerte imposible Que Ser imposible Que me mate A ver dos botones Es más No voy a ni arriesgar Dos botones Y estoy ya muerto Que juego tan hijo de puta Pero es muy buen juego Es muy disfrutable Este juego Así sea un hijo de puta Pero es muy bueno Y muy disfrutable Lo vuelvo a decir Y lo seguiré diciendo Para mí el segundo mejor Beat'em up Que sacó Capcom Ya saben que para mí Mi gusto personal El mejor es Final Fight Yo sé que es tosco Y muy tosco El manejo Y lógicamente Mucho más difícil Que este alien Versus Depredador Pero pues El primero Es el primero Y bueno Como saben A mí me gusta mucho Este Pero ese R Y D Listo Entonces como ustedes saben A mí siempre me gustan Esos beat'em ups Que se ambienten así En una Nueva York Coche entera Entonces Siempre me va a encantar Esa cena Que este Es que este juego Es Una puta maravilla Es que no No hay más palabras Este juego Es una puta maravilla Nuestra cacería Ha terminado Como ven La nave La mandaron Como kamikaze A la base Donde estaban Los otros Toma bien Tu peleaste bien Espera ¿Por qué nos ayudas? Bueno Eso ya saben Por qué lo hacen De apuntarles Nos vemos pronto Pues bueno Amigos Terminamos este Maravilloso juego Y pues bueno Ya no me queda Decir nada más Creo que A lo que Termino esta cinemática Ya corto Ya espere más Intentaré Pasarme Vamos a ver Cuál va a ser El siguiente beat'em up De Capcom O cuál será El próximo beat'em up Que me pasaré También Necesito Traer par juegos De plataformas Que la plataforma La tengo muy olvidada Y los Shoot'em ups Pero bueno Eso ya vendrá Más adelante Y pues bueno Muchas gracias Por haber visto este video Así Que Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!